El video de hoy va a ser un tanto cuanto diferente, por eso notan la diferencia en la cámara que estamos lavando con el celular Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer algo llamado... Les muestro lo que quieren ver Estuve colocando una cajita de preguntas en las historias del Instagram, porque me inspiré en un video que hizo en el que mostraba las cosas que sus seguidores les preguntaron en la cajita de preguntas Y que les enseñé si ustedes me respondieron que quería hablar, les dije que cualquier cosa sepa, y por cierto se inspiraron Y bueno, ya que ustedes me respondieron, vamos a ir colocando en algún lado de esa pantalla las preguntas de ustedes o que querían ver Y Lauri me va a ir siguiendo para que yo les muestre Y la primera pregunta fue, ¿mis zapatos favoritos? Están mis zapatos, y ya empezamos con uno que no estaba ahí adentro, que es esta bota, está siendo mi favorita últimamente Ya que todos los días llueve en este país últimamente, entonces funciona bastante Este es de Shein y me encanta, muy lindo Otro favorito, vamos a ver Esto también hay un quino También es de Shein, también es nueva y es lila Es mi color favorito, por eso me encanta Y es súper cómodo porque su taco es bastante bajito Y... Otro favoritísimos Están todos los dos Ahora vamos A la siguiente pregunta Este es mi ropero por fuera Que siempre ven en los videos Y por dentro, creo que ya les mostré en el video del tag de mi ropero, creo Que adentro es marrón Porque yo les puse papel de pared Acá se está pelando por dentro Tengo que pegar de nuevo Y adentro es así Es marrón Acá tengo... Si quieren un tour por todo mi ropero Escriban ahí en los comentarios y puede ser... Puede ser que haga Tengo que arreglar muy bien este ropero para hacer ese tour Por acá tengo camisas vestidas Por acá tengo camisas vestidas Oye, ahí arriba es todo invierno Y después, acá, todo abrigo Más pesado, menos pesado por abrigo en sí Arriba también es invierno Y allá Tengo cosas de... Pantalones, florizas En sí Adentro de mi ropero es marrón Marrón Porque mi ropero sí es marrón Pero como yo sueña blanco Y me gusta más el color blanco Entonces decidí ponerle el papel de pared Pero como les dije Comenten aquí abajito Si es que quieren un tour completo Por donde guardo las cosas, etc. En mi ropero La siguiente pregunta Creo que era de mis vinchas Yo tengo varias vinchas Y aquí están Generalmente tengo acá Donde están mis sombreros Vamos a ver si me acuerdo De donde son Esta que está acá La que estaba usando hoy Es de Renner Compré cuando nos fuimos En nuestro último viaje Cuando nos fuimos A Gramado Es súper chuli Me encanta Es lilita Y es medio de amusado Por eso se ensucia bastante Pero aquí Me encanta Este Es Animal Print Y es de Sweet Lazos Se llama Pueden seguir en el Instagram Hermosas son todas sus vinchas Divinas Y había comprado Creo que en un evento De SH Models No me acuerdo En cual evento Si era Winter O era Summer Creo que era Winter Pero me encantó Muchísimo ya usé Este rojo También es del mismo De Sweet Lazos Pero es más Se deja amusado Y es rojo No tiene muchos detalles Que digamos Y yo sé también Muchísimo Este rosado No me acuerdo Donde es No tiene ninguna etiqueta Nada Habrá sido de Forever Porque No me acuerdo exactamente Donde compré Ni idea Y este Creo que es de María de Sol No sé cómo se llama Les voy a dejar el arroba Aquí abajito Si es que me acuerdo De Donde era esta vinchas Es del kilómetro 7 Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Exactamente El local Pero Es súper usable Y ya usé con Mil, las quinientas Cincuenta mil cosas Porque es plateado Y queda Re lindo Y falta uno Que no está acá Que es uno negro Que tiene perlitas Que mi mamá prestó Y nunca más me devolvió Y ya es pretty gente de ella También es gamusado Tiene perlitas Medio negritas Y también es de Sweet Lazos Súper lindo también También le voy a dejar su arroba Si quieren ir A ver La siguiente pregunta Me hizo sentar para acá En el cacier de piso Porque era tu colección De zapatos y carteras Mis zapatos tengo en dos partes Esta es una parte Donde están mis botas Y algunos zapatos Que no uso tanto Que son muy altos Tienen plataforma muy alta Y no entran en el otro lado Entonces están acá Y estas son mis carteras Estas están las más chicas Por atrás están las más grandes Están más o menos Muy encimadas Porque últimamente Ando comprando Anduve comprando muchas carteras Y creo que tengo que ver Un lugar exactamente Para ellas Vamos a mostrarle Un poco mustas bonititísimas Las que uso O sea Están las que re uso Y están las que me encantan Porque son diferentes Les voy a mostrar Las que me encantan Porque son diferentes Este Es divino En la serie de tacardera Tiene Esto para colgar Y tipo una Bolsita acá Y se puede agarrar también De este Me encanta esto Y después Otro que alcanzo De atrás Después Me gustan mucho Las que son de Tejillos naturales Me gustan mucho Después está Una lilita Que está escondida Allá en el fondo Y en mini cartera Me encanta Acá Creo que eso Es lo que Alcanzo a mostrarles Desde aquí Ahora vamos a ver El otro lado Donde tengo más zapatos Y continuando Con mi zapato Esta es mi zapatera Y por cierto Vean que tiene Bastante polvo Porque la vamos a Que limpiar Y acá Tengo la mayoría De mis zapatos Los que más uso Están Arriba Estil de tos Que tienen punta fina Tacos más altos Tacos menos altos Los que no tienen taco Y abajo Están champiñoncitos En fin Me encanta Y de acá Los más diferentísimos Este Que es nuevo Es medio un verde Y tiene así Esta parte De mi hijo piña Hay controversias En cuanto a este zapato Hay gente que le gusta Y hay gente que no le gusta mucho Gente ahí detrás de las cámaras Y después Otro Está este Que creo que ya les mostré También Me gusta mostrar Que borradito Que tiene atrás De este arezzo Y este pink Está bien Diferentísimo Este Y después Último Esa es la sandalia Creo que hace mucho Que no ven O sea No vieron La pasada Yo me puse Y mi mamá Esa es la sandalia Es nueva Y ya no Es súper vieja No Usa nomás mucho Tiene así Esto Que es para estar Por el tobillo Y está súper De moda Ahora Pero hace muchísimo Llegué a comprar Y es de forever Me encanta Vamos ahora A la siguiente pregunta Y bueno Aquí estamos invadiendo La privacidad ajena La siguiente pregunta es La pieza rosada Del abril Y acá estamos Bueno Esta parte Es la parte del techo Que es la parte De la pieza del abril Es bastante Ampliando Como en mi Pieza que es Una ventana Y está Su cama Rosada Su cortina Rosada Cortina rosada Su pared Rosada En fin Esa es la vida Rosada Del abril Solo se salva Porque tiene El techo Que es marrón Que se le ayuda Un poquito Y eso es todo Lo que se va a mostrar Porque el abril Ya me roto Porque privacidad El tour Vamos a dejar Para Nunca tal vez Y la siguiente pregunta Era ¿Dónde guardo Mis trajes de danza? Y mis trajes de danza Están guardados En un ropero En la cocina Para un ropero Aspejado Donde guardamos Todos los trajes De nuestra vida Y hay desde Trajes de época Vestidos de tango Que ni siquiera Están entrando Y mi pollera De donde probé Ya mis trajes Estadísimas Por eso Así está Esta cosa Que ya Se va a caer En todo Pero en fin Aquí está Todo mis Tesoro de trajes Y la última pregunta Era ¿Mi uniforme Del colegio? Cada pregunta En fin Pero no tengo Más ese uniforme Porque ya Hace mil años Que terminé El colegio Lauri tampoco Tiene más De ese uniforme Así que Tengo acá Mi álbum De colación Del colegio Y Aquí encontré Una foto Del uniforme Yo estaba en el colegio Madre Mazarelo Y era solo De nenas El colegio Nuestro uniforme Era un jumper Ahí está Un jumper Con camisa Corbata Y así Y así Era el legal Media azul Era el legal Con la media azul En día a día Era sin corbata Con media blanca Y después Ya se usó Blazer Y qué sé yo Pero así Ya no me hama Tanto de miedo Así nos llevamos Al colegio Porque teníamos Nuestro buzo Gris Con ese sí Con ese No íbamos al colegio Todos los días A veces No nos poníamos Nuestro super jumper Pero el Buzo era mucho Más cómodo En fin Eso fue lo que conseguí De uniforme Del colegio Y bueno Esto fue todo Por el tour De hoy Porque hoy No fue un video Hoy fue un tour Si quieren que haga Una segunda versión Parte 2 O algo así De este video Dejenme aquí abajito En los comentarios O díganme En el Instagram Espero que les haya gustado No se olviden De dejarme un like Aquí abajito Y suscribirse Al canal Ah Y no se olviden De compartir el video Con sus amigos Nos vemos en el próximo Chao Chau